Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Portavoz Noticias junto a Scarlett Cárdenas. Scarlett, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás Freddy Bacache? Muy bien. Vamos a las noticias. Algunos estudios recientes muestran información sorprendente sobre este COVID-19. Por ejemplo, las personas contagiadas podrían tener muchas variantes de este virus ocultas en su cuerpo y algunas de ellas podrían esconderse del sistema inmunológico. ¿Qué efectos concretos implica esto para un enfermo? Carmen Gloria Moraga nos explica. Primero fue alfa, beta y luego un centenar de variantes que surgieron en Europa, Estados Unidos e India y recientemente Omicron. En estos dos años de pandemia, el virus SARS-CoV-2 ha experimentado tantos cambios que se ha utilizado medio alfabeto griego para identificar a las nuevas cepas. Algunas mutaciones son mucho más contagiosas que la original y por eso facilitan la propagación de este coronavirus. El virus al replicarse tiene que copiar el genoma que tiene, que es un ARN. Y en esta copia, la enzima que hace esta copia se equivoca. Y si bien tiene una enzima que corrige los errores, no todos se corrigen. Entonces estos cambios van generando nuevas variantes. Es parte del proceso natural de replicación que tiene este virus. Dos investigaciones realizadas por científicos de Alemania y Reino Unido muestran que las personas contagiadas de COVID-19 pueden tener muchas variantes del virus en su cuerpo. Y mientras el sistema inmunológico se defiende de las cepas predominantes, el resto se esconde en algunas células. Por ello, es más difícil eliminar la infección por completo del organismo. Es una posibilidad real de que ocurra. Bueno, y ellos confirman eso experimentalmente. No solo experimentalmente, sino los hechos determinan desde la muestra obtenida de pacientes. Este proceso, en que varias cepas conviven en un mismo cuerpo, también se presenta en la mutación de otros virus. Por ejemplo, el virus de la inmunodeficiencia humana. También ocurre eso. Y de hecho, se habla de poblaciones de virus dentro de un mismo paciente. ¿Qué efectos puede tener en la salud de las personas contagiadas de COVID-19 que algunas variantes del virus se escondan del sistema inmunológico? Pueden estar constantemente replicándose. Yo se replicaría, por ejemplo, a una persona excreta y se detecta el genoma del virus en forma prolongada. De hecho, semanas, incluso meses, que es un fenómeno que no se conocía explicación. Además, el virus se sigue propagando y, por lo tanto, los contagios pueden aumentar. La persona sigue infectada, puede seguir excretando, puede seguir transmitiendo la infección. Y claro, pues va a generar aumento de casos de infectados. Otra pregunta que surge es ¿Qué tan efectivas son las vacunas contra el COVID-19 si el sistema inmunológico no es capaz de detectar y eliminar a las variantes que se esconden en las células? Las vacunas, la respuesta inmune que inducen disminuir la efectividad cuando las variantes que están circulando son muy distintas a las en las cuales se originó la vacuna. Si hay cambios, entonces disminuye el reconocimiento o, francamente, no lo reconoce. Ofrece el desafío de generar vacunas nuevas que se vayan adaptando según las variantes que están circulando. Este reto de crear constantemente nuevas vacunas para protegerse de enfermedades provocadas por virus no es nuevo. De hecho, cada año los laboratorios generan una nueva fórmula contra la influenza en base a las cepas que están circulando. Los estudios publicados recientemente por Nature Communications han dejado en evidencia algunos de los desafíos que deberán enfrentar los científicos en este tercer año de pandemia por COVID-19.